Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un kit de una pulsera espectacular de ojo de gato y cadena de aluminio. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entorchar en una cadenita con nuestro alambre de golfi y nuestro chip de ojo de gato azul y lo vamos a unir con el link color azul aguamarina. Entonces vamos a tomar el hilo de golfi y vamos a pasar una piedrita de aguamarina y vamos a hacer el entorchadito. Entonces recuerden, hacemos un ojito, de esta forma. Antes de cerrarlo, vamos a colocar el link. Lo cerramos aquí. Vamos a entorchar una cadenita con seis piedritas picadas de ojo de gato azul. Aquí vamos haciendo el ojito. Aquí ya cerramos el ojito y comenzamos a tejer nuestra cadenita de ojo de gato. Entonces, recordensemos el ojito. Antes de cerrar, pasamos el que ya habíamos hecho anteriormente. Ahora sí comenzamos a cerrar aquí. Esta cadena es muy linda y esta combinación es súper bonita. Este link le da un toque muy lindo a nuestra pulsera. Es una pulsera muy sencilla, pero es espectacular. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta que estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Bueno, aquí ya terminamos, como vemos, la cadenita de ojo de gato. La entorchamos bien linda y la colocamos con nuestro link color azul aguamarina. Entonces, ahora vamos a colocar la cadenita, que son 6 centímetros, como vemos aquí. Vamos a colocarla con esta argollita. Luego vamos a colocar esta otra argollita con el broche. Y al final vamos a colocar estas borlas que son espectaculares. Le dan un toque muy bonito, muy romántico a nuestra pulsellita, bien bonito. Entonces, vamos a coger la argolla, vamos a abrirla y la unimos con la cadenita. En el otro extremo vamos a abrir otra vez la argollita y aquí vamos a colocar el broche. Es una pulsera súper linda y muy fácil de hacer. Ahora vamos a coger esta argollita pequeña. Vamos a pasarla por la borlita. Y la vamos a colocar en la argolla que habíamos unido el link con la cadena. Y aquí nos faltaría solo una argolla, que es la que vamos a colocar en el extremo de la cadena entorchadita con el chips de ojo de gato. Esta es para que no cierre aquí el broche. Y de esta forma hemos terminado esta pulsera de chips de ojo de gato, cadena y link color azul-agua marina. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este kit y todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net y en nuestros puntos de venta, ya que estamos en Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Chau, chau. 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 Gracias.